¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero, esposo. Soy esposo de ella. ¿Por qué dices? Obvio, ¿no? Sí, esposo. Entonces, ¿quién? ¿Esposa? No. ¿Amanto? No. ¿Amanto? Amanto, no. Ok, vamos a hablar hoy de las postales en Japón. Porque acabamos de recibir unas muy bonitas, por ejemplo, esta de la familia de Yohei. Dice, Happy New Year 2020. ¿Qué? 2020. Ok. Ok. Y está súper bonita y es como que te resumen el año, cuáles son las cosas importantes que sucedieron en su familia. Háblame un poquito de las postales. ¿Ahora? 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 ¿Qué? 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 Dime ¿por qué siempre recibes postales? ¿Cada año? Ah, sí. ¿Para hola? ¿Para saludos? ¿Para saludos? ¿Para saludos? ¿Feliz Navidad? ¿Feliz Navidad también? ¿Feliz Navidad también? Creo que está dormido mi esposo Feliz año Para feliz año nuevo, ¿verdad? Sí Entonces en Japón tienen la costumbre Tienen la costumbre de enviar postales en año nuevo, ¿verdad? Sí O sea que normalmente uno manda a imprimir muchas postales Y entonces las mandas a todos tus conocidos, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Por qué tendrán esa costumbre? Yo creo como... Si no mandas eso Ajá Como de verdad no contacto nunca, ¿no? ¿Cómo no contacto? Como si tienes amigos, como... Antes no tienes Face Face O Internet O WhatsApp Entonces no sabemos qué ellos hacen, ¿no? Ajá Pero, ah, mira, este año hicimos eso, tenemos bebé O ellos tienen bebé Mi hermana tiene bebé, algo Información Ajá Ah, estamos bien ¿No? Ah, ok Por eso como mandando para familia Cada año para decirte estamos bien, nos pasó todo esto Es como estamos... este año muy... este año estaba muy bien Ajá Con muchas gracias, no pasa nada Ajá Entonces, si pasa algo, problema Ajá Esta familia no puedes mandar esto ¿No puede? No No Por ejemplo, como familia murió o algo Ajá Como nunca puede mandar para ellos De verdad Porque este año es... Me fue mal Fue mal Ajá Entonces, puedes mandar, pero obviamente hay accidente, ¿no? para mandar, ¿no? Claro, claro En este momento, si quien toma, desea esto mandar, muchas gracias por mandar esta palabra Ajá Pero estamos... como alguien murió, ¿no? como hay una letraña para enseñar Mochu, se llama Mochu, yo creo Mochu Ajá Yo como alguien murió, mi familia Ajá Entonces, muchas gracias por carta Pero bueno, no puedo regresar este año Perdón, no entendí O sea, ¿quién no puede mandar carta? Mandar... Por ejemplo, tampoco Si, por ejemplo, mi familia, alguien, mi abuela murió Ajá Este año, yo tampoco no puedo mandar Tú no puedes mandar Y nadie te puede mandar a ti Exactamente Oh Interesante Interesante Pero como dices, si antes no tenían Facebook No sé cómo No pueden saber que te pasó algo Por eso Como esta, por ejemplo, nosotros vivimos cerca, ¿no? Ajá Entonces, puedes escuchar Alguien murió Ajá Es bien fácil para saber Bien fácil para saber Bien fácil para saber Vienen nombres todos en periódicos ¿De quién murió? Sí Ah En México, ¿no? A veces es muy raro Sí, sí Como todos, todos, todos ¿En serio? ¿Todos? Nombre Edi... Edad 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 Sí Oh, muy interesante Sí Y entonces, estas son también nuestras postales Igual de tus amigos O de alguien que te han mandado Amigo, esta es como compañía O también compañía Las compañías también mandan Vengas para mi restaurante Este año también ven a consumir Yo no fui No sé por qué, pero... También Sí Bueno, entonces es cultura de Japón Nosotros en México no acostumbramos a mandar postales Pero siempre como juntos, ¿no? Pues sí, nosotros hacemos reunión familiar Ajá, siempre Por eso como entre cambios nosotros usamos aquí esa Ajá, acá bien Yo creo En México como siempre, familia, familia cerca, ¿no? Ajá Amigos cerca, ¿no? Ajá Entonces aquí como no tan... Trabajador Todo el mundo trabajando Todos siempre trabajando Tienen tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí Por eso esta es la vida para conectar para gente Oh, wow Esto habla de español Muy bien Ok, pues si les ha parecido interesante No olviden dejar su comentario Suscribirse Compartir Y... Deja comentario Sí, exacto Si tienen dudas o preguntas, por favor Aquí está nuestro japonés Que puede contestar todo O inventarlo Soy japonés fuerte Perfecto Eso Adiós, amigos Adiós 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 Adiós